¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Sama. Y bueno, en esta ocasión les traigo otra reseña manga de un título que apareció de pronto así en las redes sociales de Editorial Panini. Un título que ni siquiera avisaron, no se habló previamente de él, no hubo pistas, no hubo nada. Simplemente un día apareció, la gente se volvió loca, porque, obvio, como les digo, nadie lo esperaba. No sabían cómo reaccionar, no sabían qué decir. Fue algo bastante interesante. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de este título llamado Katekyo Hitman Reborn. Entonces, vamos a verlo físicamente. Esta es la portada. Así está, aquí arriba tiene su título. Una imagen de este personaje principal que me llamó mucho la atención, por cierto. Número. Aquí, llegada de Reborn. El nombre de la mangaka, que es Akira Amano. Ahora sí investigué que era mangaka, que era chica. Y el logotipo de Panini. Ahora aquí, en el lomo, igual. Nombre de la mangaka. Una pequeña imagen. Número. Título. Y el logo de Panini. Y desde la parte de atrás, pues ahí está el logo de la Jump. Una pequeña sinopsis que se agradecen bastante. Aquí abajo está su código de barras. Aquí el logo de Panini. Restricción de edad, que es para mayores de 13 años. Y el precio, que es de 75 pesos. Acá trae otra vez el logo. Y pues está muy sencillita la parte de atrás. Ahora por dentro, aquí tiene unas palabras de la mangaka. Cortitas, sencillitas. Y luego, luego a lo que va. Ahí está. Para el final, tiene una pequeña imagen. Pues aquí su letrero de que lo estás leyendo al revés. Y sus créditos. El tipo de dibujo está muy curioso. De hecho, está muy shonen. Está muy shonen-jom, de hecho. Se me hizo interesante. Está bonito, pero pues es de los más típicos, ¿no? Se me hizo interesante el diseño de los niños, de los chivis. Entonces está curiosito. Nada remarcable, honestamente. Pero está bonito. Yo supongo, como sí son varios, yo supongo que va a ir evolucionando un poquito el dibujo. Entonces, pues aquí está. El tipo de papel es como los últimos. Como los últimos mangas que han estado saliendo. Papel normalito. No se transparenta mucho. Ni nada. Y... De hecho, está muy bien. No tiene ningún problema. Y la impresión está muy bien también, ¿eh? Está nítida. Ahora sí que esto va a sonar un poquito ridículo, pero los negros se ven negros, que es parte de lo que algunas veces nos hemos quejado, que como que les hacía falta tinta a veces. Entonces, a la impresión. Y no, está muy bien. Está muy bien. Creo que esta es ahorita ya una calidad estándar que está manejando Panini. Y considero que está bien. No está... No es pala. No es la mejor. Yo creo que podríamos tener cosas mejores. Pero no es mala. Entonces, creo que está bien. De hecho, vean. Esta se supone que es la imagen que venía a color en la revista. Y la verdad es que se ve muy, muy bien. Se ve clara. Entonces, eso es algo que... Que sí dice mucho, ¿no? Estas imagencitas que cuando las hicieron a color se ven claras, porque a veces no se ven bien. Creo que es algo bueno. Entonces, bueno. Es de los aguaditos. Tiene aquí bien el empastado. Y, pues, no cuesta nada de trabajo abrirlo, ¿no? Creo que físicamente eso es lo que se necesita mostrar. No es gran diferencia de otros tomos. Es tamaño estándar. Es igual que One Piece, que Naruto, etc. Y, pues... Más que nada eso ya físicamente, ¿no? ¿Qué les puedo decir del título? Es un shonen. Y actualmente... Bueno, no actualmente. De hecho, ya terminó. Son 42 tomos en total. Son bastantes tomos. Pero, ya terminó. Eso es algo muy bueno. Porque no habrá más. Ya ustedes saben que son 42 y hasta ahí se va a quedar. Tiene un anime de 203 capítulos y uno va. La verdad es que sí es extenso. Pero para 42 tomos se me hace hasta bien. Y, además, también tiene una novela ligera. Y algunos videojuegos y varias cosas. Y por el estilo. Entonces, es un mundo extenso. De hecho, yo conozco bastantes fans. Creo que eso es todo físicamente y de lo que hay. Entonces, ¿de qué se trata? La historia no es muy complicada. Por lo menos en este inicio, ¿no? Por lo menos al principio no es muy complicada. Y, de hecho, está graciosa. Nuestro protagonista es este chico de aquí. Se llama Tsunayoshi Zawada. Pero sus compañeros de clase en la escuela le dicen Tsunna. Tsunna es un chico, pues, bastante perdedor. La verdad. Es de estas personas muy cobardes. De hecho, hasta te alcanza a caer mal en un principio. Porque es de esa gente que se enfrenta a un problema. O sea, está enfrente del problema. Y lo único que se le ocurre hacer es ver el modo en el que se puede escapar. Dar una excusa barata y darse la media vuelta y huir. Eso es todo lo que él piensa, ¿no? Todo lo que se le ocurre. En lugar de enfrentar a sus problemas, lo único que se le ocurre es hacer eso. Entonces, tenemos un personaje que es bastante cobarde. No es bueno en sí, ni para los deportes, ni para la escuela. Es, de plano, una fichita este muchacho. Tiene sus problemas en la escuela. Realmente, todo mundo le dice que es un perdedor, etcétera, etcétera. Y un día, su mamá llega con Tsunna a decirle que vio un letrero en la calle. Que era de un tutor y que, pues, lo acaba de contratar. De pronto, este tutor llega y, pues, es este de aquí. Nuestro tutor se llama Reborn. Pero es un bebé, como lo pueden ver. Para mí esto rebasó porque yo pensé, y originalmente yo pensé que eran, no sé, como tal vez enanitos o algo así. Y no, o sea, se supone que sí es un bebé. Entonces, no sé qué pensar al respecto. Pero, pues, está interesante, ¿no? Está curiosito el tema. Entonces, bueno, este bebé le dice a Tsunna que él lo va a convertir, aquí, como dice aquí. Dice yo, dice, mi verdadero trabajo es convertirte en el jefe de la mafia. Esto saca por completo de onda a Tsunna. Y, a final de cuentas, él termina explicándole que él viene de Italia. Y que en Italia, la familia a la que él pertenece es la familia Bongola. La familia Bongola tiene a su noveno jefe. Y el que iba a ser el décimo tenía varios candidatos, pero resulta que todos ellos tuvieron un deceso bastante extraño. Así que, buscando en el árbol genealógico de los Bongola, resultó que Tsunna es parte de este árbol. Es el siguiente en la línea de la familia. Así que, tienen que prepararlo para ser el décimo jefe de la familia, ¿no? Entonces, esa es la idea principal, digamos. Es como que el plot principal de este manga. Lo gracioso viene después, ¿no? O sea, resulta que Reborn es un asesino bastante interesante. Él es, al parecer, el mejor dentro de la familia. Y, pues, es obviamente el que va a entrenar a Tsunna. Pero tiene una peculiaridad. Trae un arma con la que le dispara a Tsunna en un cierto momento. Donde te explican que las balas que trae esa pistola es una bala que le dice de la última voluntad. Y lo que hace es que, si tú te mueres con un arrepentimiento, con algo que te hubiera gustado hacer, entonces revives. Y durante un par de minutos, no tienes miedo de morir. Y puedes hacer, pues, sacas todo tu potencial durante esos minutos. Y, pues, básicamente es, no que seas invencible, pero te vuelves muy fuerte, ¿no? Sacas todo el potencial que tienes ahí atorado. Y, pues, eso es lo que intenta, eso es lo que hace con Tsunna, ¿no? Básicamente lo ayuda dos o tres veces como que para que empiece a tener un poco de confianza en sí mismo. Porque también, pues, después de tanto que te dicen perdedor en la escuela y que te das cuenta que no sirves para nada, pues, realmente también tu autoestima se va bastante hacia el piso. Y ni siquiera tienes confianza en ti mismo, como de decir, puedo mejorar, ni nada de eso. Entonces, básicamente es lo que está intentando este personaje de primero, ¿no? Como que sacar el potencial que él tiene y demostrárselo. Y, pues, básicamente empieza a conocer otros personajes. Obviamente tiene una chica que le gusta y que es lo que lo impulsa un poquito, lo que lo mueve un poquito como que también a salir adelante, ¿no? Siempre acá el interés romántico que tienen los personajes. Y, pues, va conociendo otros personajes que pueden ver o que son potenciales para ser parte o para reclutarlos para la familia de Tsunna. La familia de la que él va a ser jefe, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Yo creo que como que después aparecerán más personajes y eso, porque al final de este tomo aparece otro personaje parecido a Reborn, que es otro así chiquito, otro niño. Que lo importante de esto, a pesar del carácter que tiene es muy curioso, ¿no? Pero creo que lo importante que nos muestra aquí es que él trae otra pistola, una tipo, como una bazooka. Que el efecto que tiene es que si él se la dispara, puedo, bueno, a quien se la dispare, cambia por un par de minutos también con su yo de 10 años adelante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a final de cuentas hay balas con diferentes efectos. De hecho, la misma bala de la última voluntad, al parecer, si se la apuntan en la cabeza, digamos, a Tsunna, o sea, que lo mata, pues, en ese sentido, lo que hace es que lo puede revivir si él tiene un remordimiento, ¿no? Pero si se la dispara en diferentes partes del cuerpo, tienen diferentes reacciones. Entonces, eso es como que algo interesante que cae un poquito en lo absurdo, pero creo que está bien. Creo que es parte del mismo, pues sí, es parte de la esencia, por lo visto, de este título. Entonces, es gracioso porque, pues, no sé, por ejemplo, hay una ocasión en la que se le dispara en las piernas y lo que hace es que lo hace brincar muy alto. Entonces, es como muy extraño. Pero, pues, básicamente es eso. O sea, realmente, por lo visto, hay más balas, hay diferentes reacciones, hay otras pistolas. Entonces, eso está interesante, ¿no? Básicamente es comedia, es comedia con acción. Está interesante, está interesante. Yo creo que es de estos títulos que sí le puedes recomendar a alguien que está empezando, que quiere leer algo, no ligero, porque yo creo que más adelante se va a poner interesante, o un poquito más intenso. Pero creo que es algo que no te hace meterte mucho. Te cuentan una historia, pues, lineal hasta cierto punto. Y eso lo hace bueno porque te hace que la digieras muy fácilmente, que te guste mucho de forma rápida. Hay muchos personajes por lo que estoy observando. Y eso me llamó la atención. Hay muchos chicos. De hecho, esto puede ser potencial también para que lo olean muchas chicas. Porque, pues, los chicos que salen aquí, la verdad es que sí, sí están guapetones los muchachos. Entonces, también por ese lado, también puede ser una buena recomendación para las chicas. Y, pues, en comedia está interesante el personaje de Reborn, de este chiquillo, de este bebé. Está bonito, es aquel como el típico personaje que se las sabe todas. O sea, que de verdad es el maestro. Y sus reacciones ante cosas que no le interesan siempre son así como meh. Entonces, es así como muy curioso porque, pues, ves cómo reacciona un bebé. No sé, es gracioso. O sea, trae hasta un chupón ahí colgando. No sé, es muy extraño. Pero realmente me llamó la atención. Yo, la verdad, no creo poder comprarla ahorita. Porque hay muchos títulos. Estoy esperando el golpe de Tokio Babylon por Editorial Camite. Pero me llamó la atención. Entonces, yo creo que la voy a tener en stand-by. Va a ser de las que voy a comprar tal vez por ocasión. O por oportunidad. Ahí en algún descuento que se haga en alguna convención o algo así. Tal vez tenga la oportunidad de comprar un par. E irlo juntando poco a poco. Porque, pues, algo, insisto, que me gusta de él es que, pues, son 42 tomos y ya. Entonces, eso me agrada bastante. Así que, pues, bueno. Creo que es todo. Hay que ver qué tal evoluciona este título. Por lo visto es, insisto, el personaje acá, el de Tsuna, es bastante cobarde. Es bastante patético. Entonces, supongo que la base va a ser esa. En la que él va a salir adelante y se va a volver valiente y todas esas cosas. Entonces, pues, bueno. Denle una oportunidad si le llama la atención. Y a quien no le llame la atención, pues, bueno. Ni modo. Pero, pues, puede ser una buena recomendación para gente que está entrando a este mundo del manga. A este mundo del anime. Y, pues, bueno. Creo que es todo. Y hasta luego. Bye. Bye.